Son las primeras imágenes del ex técnico de la CIA Edward Snowden desde que comenzó su exilio en Rusia. Se trata de un encuentro con cuatro antiguos miembros de la inteligencia estadounidense, una cita en la que le entregaron el premio anual Samadans por haber revelado la trama de espionaje masivo llevada a cabo por la CIA.